Buenas a todos, fantásticas criaturas dios y giles. Aquí Riven de nuevo en el mundo de las noticias gamer. Y hoy, una vez más, le toca a Battlefield 2042, que parece que no puede evitar la polémica estos días. Una lástima porque, como dije en mi review del juego, creo que tiene una base jodidamente sólida y podrían aprovecharla mucho más. Pero por algún motivo, DICE está obsesionada con caer en las mismas trampas que antaño con Battlefield V. No sé si recordáis la situación con el Battlefield V, cuando presentaron un tráiler de un supuesto juego de Segunda Guerra Mundial y vemos un montón de peña con brazos y piernas de cíborg y pelos de colorines y no sé qué. Y la gente estaba en plan, ¿esto es la Segunda Guerra Mundial? No. Y de repente el director de marketing de DICE dice, si nos gusta, no lo compréis. Plot Twist, poca gente compró el juego, vendió muy poquito para ser un Battlefield y, bueno, no es bien recordado por la comunidad. A pesar de que tenía algunas cosas buenas ese juego, en general no se le considera el mejor Battlefield de la historia precisamente. 2042, en mi opinión, es un juego bastante superior y a mucha gente le gustó más que el 5. Hay gente que lo odia a muerte también, para gustos colores. Al fin y al cabo, pues mira, si os gusta, genial, porque tenéis un juego más que disfrutar. Si no os gusta, genial, porque os habéis ahorrado 60 euros. Todo el mundo sale ganando en cualquier situación. Pero, nos sacaron un juego en un estado relativamente roto. Había una serie de bugs, por suerte era más o menos funcional, pero hubo un par de molestias. Prometieron que ahora en diciembre sacarían un mega parche corrigiendo más de 150 errores aparentemente. Y también un poquito de contenido extra. Aprovechando estas épocas navideñas, saben que mucha gente suele jugar a Battlefield en Navidad. Sobre todo, hay muchos padres que regalan el juego a sus hijos. Hay mucha gente que lo obtiene como regalo de su pareja. O simplemente se lo puede permitir porque está en oferta o lo que sea. La época navideña es la época donde más peña juega a Battlefield. Es un clásico y siempre mola haberte grind ya unas cuantas horas. Haberte hecho con algo de práctica, meterte en Navidad de esa Battlefield. A reventar noobs, porque hay un montón de peña que no sabe jugar. Y como tú sabes jugar un poquito solo, pues te sientes mejor. ¿Cuántos vídeos ahora por ahí de peña reventando noobs en Navidad para Battlefield 4? ¡Qué gracia! Pero sí, se vienen buenos tiempos, así que DICE dice, venga, vamos a aprovechar para sacar algo de contenido. Algo positivo en un principio para el juego, ¿verdad? El contenido que decidieron sacar es, antes de empezar los primeros season passes estos, que sí que serán de pago, ¿no? Sacar una serie de misiones semanales, una serie de retos grindables que nos darán skins. El tema es que publicaron algunas de las skins antes de tiempo y son skins navideñas. Por ejemplo, vemos el personaje de Boris en modo Santa Claus. Vemos este personaje, que no me acuerdo cómo demonios se llama, creo que este es el del gancho, con un aspecto de sniper de Team Fortress 2. El tanque golosina, el helicóptero que da mucho asco, parece un vano de Planetside 2. En fin, skins que pegan muchísimo con el lore de un juego distópico, donde el calentamiento global empezó a generar varios conflictos más globales, hay escasez de recursos en general y constantemente se siente, pues, efectivamente una distopia. Como el disco de Megadeth, tremendo disco también, a ver qué tal el siguiente. La gente está cabreada. También es verdad que últimamente la gente se cabrea por prácticamente cualquier cosa, pero se pueden entender los dos bandos, porque aquí hay gente cabreada y hay gente que no. Y unas cuantas ideas curiosas por parte de la comunidad. Para empezar, como dije, esto es caer en la misma trampa que Battlefield V. Hacéis un juego más o menos serio. Por algún motivo decidís meterle a operadores cuando no pegaba ni con cola blanca. Vamos, la idea era que es un nuevo conflicto global, porque hay problemas, hay pocos recursos, calentamiento global, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. A pesar de que no tiene campaña, el lore está más o menos definido. Ya sabíamos parte de este lore en su secuela, que salió hace unos cuantos años, Battlefield 2142, por supuesto. Era un lore bastante decente, a pesar de no contar con la campaña. Era un setting bastante establecido. En vez de enfrentar otra vez dos ejércitos consolados, nos metieron operadores de Rainbow Six, por algún motivo. Como dije en mi review, esto es de las pocas cosas con las cuales estoy de acuerdo completamente con la crítica. Me parece que sobraban. Pero ahora deciden encima ir, como digo, en la dirección de Battlefield V, incluso Fortnite, de darnos skins ridículas en un setting más realista. No tiene mucho sentido para gran parte de la comunidad. Por otro lado, hay gente que dice, bueno, es contenido gratis extra, quieras o no, los desafíos ofrecen retos extra que hacer, y si no te gustan las skins, no las uses. Pero una cosa es que no las uses tú, otra cosa es tomarte más o menos en serio el shooter militar, ir por ahí corriendo con un Boris normal con camuflaje o un casco de crisis o lo que sea, y encontrarte que te mata un Papá Noel con una PP 29 a 200 metros. No hace gracia. Por tanto, hay una petición de la comunidad ahora, unos cuantos usuarios se han unido, para pedir a DICE que implementen una opción de desactivar la visualización de skins navideñas y skins en general que no tengan sentido con el setting militar para todo el mundo. En el sentido de que tú, si quieres, activas una opción con la cual no ves estas skins ridículas en el juego. Me parece que esa es la única solución a este problema que contentaría a todos los bandos. Porque quieras o no, a pesar de que estoy de acuerdo que más contenido es mejor, y estos desafíos seguramente van a enganchar a bastante peña, es más, hoy mismo quiero streamear un poquito de Battlefield también en Twitch, pasaos, twitch.tv barra arriba en CCA, para ver qué tal son las misiones, si son entretenidas, si han corregido efectivamente muchos de los bugs que había. De hecho, la gran mayoría en el anterior parche ya no estaban, yo no he sufrido muchos bugs desde ese parche. Quiero ver esos desafíos y quiero participar y quiero desbloquear skins exclusivas. Me parece que es bueno meter ese tipo de contenido al juego, lo que no me parece es que las skins sean estas. No me parece bien porque efectivamente desentona muchísimo con el enfoque que en un principio tendría que tener el juego. Esto está más o menos bien en Code Black Ops 4, está incluso más o menos bien quizás en el Warzone, está genial en Fortnite, no está tan bien en Battlefield 2042, tío, que no le pega ni con Super Glue, insisto, y sobre todo estos skins. Como digo, yo creo que la única solución que podría contentar tanto a la peña a quien le molan estas skins como a la gente que las odia y no las quiere ver ni ir para atrás en el juego, es efectivamente meter ese tick que puedes meter en opciones de no visualizar estas skins simplemente. Pero el tema es que esto marca un precedente. Battlefield de momento no demostró que escuchara demasiado el feedback de los jugadores, sí que son conscientes de los bugs que tiene el juego y por suerte los están solucionando, con lo cual sabemos que son conscientes de los problemas que tiene el juego, no parece que sean tan conscientes como Rockstar. No sé en qué orden sacará estos vídeos, pero tengo por ahí preparado un vídeo hablando de qué correcciones de errores está metiendo Rockstar a su trilogía definitiva de GTA. Curiosamente ahí sí que se nota que están escuchando a los fans, porque no solo corrigen bugs técnicos, sino que corrigen bugs estéticos, o problemas estéticos más bien, que tenía la peña comunitaria con algunos aspectos del juego, ya hablaré más de ello en el vídeo, a lo mejor ya ha salido, no lo sé, no sé en qué orden voy a publicar estos vídeos, pero no vemos indicios de momento de que DICE haga caso a cosas más subjetivas. Hemos visto que son conscientes, como dije, de errores técnicos que objetivamente están mal, el bug de no poder revivir a alguien que muere cerca de una pared, el bug de no poder revivir directamente en un mapa, los bugs de crasheos, bugs de rendimiento en general, problemas de equilibrio con algunos vehículos, por supuesto, problemas de equilibrio con la PP29, esos son errores objetivos, pero de momento no se vio que hicieran caso a cosas que subjetivamente la mayor parte de la comunidad cree que deberían cambiar, por ejemplo, que incluyan el menú de estadísticas en el tabulador, por ejemplo, que metan soporte para teclado y ratón para consola, eso es algo que pide mucha peña, aparentemente, yo no lo sé, no juego en consola, como ya habéis podido comprobar en mi review. Hay varias cositas que la gente pide que de momento no tuvieran ninguna respuesta por parte de DICE, así que no sabemos si van a hacer ningún caso esta petición de intentar bloquear estas skins para todo el mundo si tú lo eliges para ti mismo, tú no ves las skins de los demás, las skins que no pegan, como digo, las skins no básicas, pero además es que marca precedente en cuanto a qué estilo van a perseguir en este juego y creo que eso nos va a gustar a muchísima gente también porque probablemente en enero se viene el primer pase de temporada, aparentemente tendremos 3 o 4 por año, podéis comprar la edición esta super deluxe que incluye el pase de año 1, yo pues he caído, he comprado la edición deluxe no por el pase de temporada, sino porque quería streamer el juego una semana antes de su lanzamiento oficial y tendría acceso a ese pase de temporada, a esos pases de temporada de año 1, os informaré más adelante qué demonios va a ofrecer ese pase de temporada, pero esperemos que no vaya en la dirección de venga, ahora en enero es la temporada de, yo qué sé, los helicópteros de piruleta, tío, a partir de ahora todas las skins serán rositas y verdes y con tono de caramelo blanco y vamos a meter un nuevo arma en melee que es literalmente un palito de estos de caramelo que se curva, rollo pastor, tío, pues venga, matarás con eso, tendrá animación única de remate para peña que pillas en melee, imagínate lo satisfactorio que es pillar un francotirador que está campeando 20 minutos encima de la torre de esta del mapa del puerto y en el punto B y lo matas con el cane este, el sugar cane, lo coges del cuello, le haces plop y lo tiras al suelo y se muere porque le bloqueas a paracaídas, guapísimo, tío, venga, comprad el season pass. No sé, personalmente, creo que debería haber contenido, es lo que hablas, de lobo, debería haber cosas que perseguir diarias, semanales, lo clásico de los Battlefield, cosas que llevan mucho tiempo existiendo en Battlefield, pero deberían dar recompensas que se sientan más Battlefield, que se sientan más apropiados para la época que para el conflicto y para la seriedad del mismo. Hay mucha gente, de hecho, que se toma muy en serio incluso los informes que nos dan antes de cada mapa porque hay gente a la que le afecta bastante porque en algunos aspectos podría ser una visión más o menos realista de nuestro propio futuro en esta tierra de aquí, donde vivimos ahora mismo. Pero, claro, como digo, esto da un poco de miedo porque podrían no ir en esa dirección en la cual creo que la mayoría nos gustaría que fueran. Pero bueno, el tiempo tira. Os mantenéis informados, por supuesto. De momento, esta es la noticia. Podéis jugar como Santa Claus. De momento, quitaron estas skins de la previsionalización. No sabemos si definitivamente o solo porque las sacaron demasiado pronto o porque estas son misiones completadas en la preseason de la semana 3, como podéis ver en esta foto. Así que, pues, veremos. De momento, me retiro. Muchas gracias a la gente que compra Instant Gaming. Si queréis probar este juego en Instant Gaming ya está baratico en muchos otros juegos más, echadle un ojo porque además se apoya el canal con cada compra. Por supuesto, gracias a la gente que sale en pantalla, los guapardos que nos apoyan en Patreon, en particular, Hora Date, AKCS, Neidragon, Handicraft y Creative Best y nuestros CCCs épicos de YouTube, Hechi y Makalia Yospina. Nos veremos en futuros vídeos y directos, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle like, favorito, suscribiros a mi canal como os plazca y hasta la próxima. Guapardos y guapardas míos de mi corazón. Riven out.